Hola, hola La, 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 la Nada va adentro Lego 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 Toda mi vida fue así Tanto te busqué hasta que llegaste Con esa boca que Dios te ha dado Y obligado a dejarte las ganas de ti Me devoran los segundos de todas las horas Tú dos luceros y todo lo que quiero Sin tus ojos azules no muero Ven y bésame mucho El mundo no importa La noche comienza No, no, no pares ahora La, 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 la Porque yo siempre te llamo La, 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 la Adentro De todo lo que existe ya no hay profundo Lo que más quiero en este mundo es estar a tu lado Noche y día, eso sí, como viviría Las ganas de ti me devoran los segundos de todas las horas Tú todo lo cero, todo lo que quiero Sin tus ojos azules no muero Si de veras me quieres Como yo te quiero Ven, bésame ahora Y bésame luego La, 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 la Porque yo siempre te llamo La, 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 adentro Ven y bésame mucho El mundo no importa La noche comienza No�전 Para esa hora La, 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 la Dentro Lego 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 Lego